A ver, varias cosas, Néstor, con respecto a Venezuela. A ver, el presidente Sebastián Piñera ha tenido una posición siempre respecto a Venezuela que es la misma. Uno de los problemas que ha tenido la izquierda en Chile es que no ha criticado a Venezuela y toda la deriva antidemocrática que ha tenido ese gobierno que todos la conocemos y que ha sido reconocida incluso por la Unión Europea. No hay ningún país de los 28 miembros de la Unión Europea que haya reconocido a Maduro en su nuevo mandato presidencial. Entonces, evidentemente que Pedro Sánchez ha sido el líder del Partido Socialista Español, dirige ese gobierno, ahora va a haber elecciones, pero ha sido un opositor en el último tiempo a Nicolás Maduro y resulta que la izquierda chilena ha sido tibia. Hasta Podemos en España, acuérdese que Pablo Iglesias fue durísimo con Nicolás Maduro hace algunos días atrás. Claro, pero se dieron vuelta a la chaqueta porque habían apoyado a Maduro permanentemente. Pero esa vuelta a la chaqueta ni siquiera ha existido en la izquierda chilena, salvo algunos casos. Entonces la izquierda chilena tiene este problema, además del problema que tiene con Michelle Bachelet, que ha sido de una tibieza impresionante con Venezuela. Entonces, claro, yo creo que aquí hay un problema en la izquierda chilena muy complejo. Por otro lado, varios nos preguntamos qué diablo va a hacer Sebastián Piñera a la frontera. O sea, si quiere mandar ayuda, que mande la ayuda, pero estar en ese lugar ahí, yo creo que no tiene mayor sentido. ¿Para qué está ahí? Ahora, yo no creo que los incendios se vayan a apagar si Sebastián Piñera está en Chile. Te lo digo con toda honestidad. No creo que él ande piloteando un helicóptero o tirando agua con un balde. No lo creo. Pero resulta que, porque eso no es así, o significa que las instituciones no funcionan, etcétera, etcétera. Pero yo tengo la impresión que no sé qué diablo va a hacer ahí a la frontera colombo-venezolana. No me lo explico mucho. Salvo que ha tenido una actitud muy dura con respecto a Maduro. ¿Pero será necesario estar en la frontera? Ayer lo que reporteábamos es que dentro de este diálogo entre las cancillerías de Colombia, o las presidencias, mejor dicho, entre Casa Nariño con Palacio de la Moneda, era justamente potenciar la imagen de Juan Guaidó a través de la presencia de presidente, en este caso de Juan Duque y de Sebastián Piñera. O sea, entiendo que igual le están invitando a otras presidencias. No sé si van a ir más presidentes, pero lo cierto es que Sebastián Piñera y Iván Duque van a ser las dos personalidades, digamos, del mundo político que van a estar ahí en Cúcuta y que todo esto ha sido coordinado entre estas dos casas presidenciales más Juan Guaidó y su equipo, por cierto. O sea, evidentemente que es Colombia y Chile lo que están liderando esto. Así es. Y que además toda la idea de la nueva organización ProSur es una idea de Sebastián Piñera que se la apropió en algún momento Duque, eso ya es un Vox Populi en las cancillerías latinoamericanas. Y que Brasil está entrando al juego. Una cosa impresionante, Brasil entra al juego y que esta nueva organización, pero la lidera también Sebastián Piñera junto con Duque hasta el momento. Claro, bajo esa lógica tiene sentido de tener un rol más protagónico, digamos, dentro de lo que está pasando en la zona y que quizás, Néstor, no sé, esta intención estaba desde antes del presidente Sebastián Piñera, pero no se concretó antes debido a lo que estaba pasando justamente en Chile. Claro, efectivamente. Un poco no se había concretado por lo mismo, pero lo cierto es que están trabajando. Yo creo, si me podría arriesgar, pero esto va a ser el 2021 cuando llegue Bolsonaro a Chile en visita oficial. Inmediatamente terminada la visita oficial él se queda para justamente desarrollar esta cumbre. De hecho entiendo que ya se está trabajando en la cancillería en todas las propuestas logísticas para esta cumbre de presidentes sudamericanos y que vendían todos. A propósito de los incendios, tú que estás en la moneda, las diferencias entre el ministro Bócar y el ministro del Interior subrogante Uvilla, ¿cómo se trataron ayer oyer? Fue una conversación que en el caso de Rodrigo Uvilla le mostró las pruebas que tenía. Yo no noté tan convencido, mi opinión personal, pero no noté tan convencido a Antonio Uvilla. De hecho, lo que dice él es que hay que dejar que la, igual que la fiscalía, en definitiva que la justicia, las responsabilidades respecto a quienes están detrás de los incendios. Pero al menos se alineó, dijo que el ministro del Interior subrogante era una persona seria, pero le mostró las pruebas, que no las había visto. Gracias, muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias Néstor, buen día.